La revista Cocina Rica y los productos OCHI para todos los momentos presentan a Pedro Cáceres en Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalsa, una empresa, un proveedor y muchas soluciones Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia Frutana, mejora tu vida con Frutana ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Cocina Rica TV. Hoy tenemos Cocina Rica vegetariana y como lo hacemos siempre, tenemos también un invitado muy especial para nuestro programa de hoy. Así que ya los dejo en compañía de nuestro chef y nuestro anfitrión, Pedrito Cáceres, a quien damos la bienvenida. Pedrito, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, Lucas. ¿Qué tal, gente? Bien, un día más de Cocina Rica. El día de hoy, como dijo Lucas, tenemos Cocina Vegetariana y nuestro invitado, que es un especialista en el tema, es un nutricionista que está hace un tiempo ya bastante importante en el país. Así que nos trae una receta muy interesante el día de hoy. Vamos a ir ya avanzando con nuestros presentadores para poder desarrollar más rápidamente nuestra receta. Y comenzamos con OCHI, por favor. Para todos los momentos, OCHI, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Y OCHI, como siempre, nos ofrece estos deliciosos productos, como el jamón cocido, el jamón crudo, la panceta, la mortadela. También tenemos fiambres, morcillón, salamitón, náquer, smokies, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos OCHI son aptos para celíacos. OCHI, el gusto de hoy con el sabor de siempre para todos los momentos de tu vida. Y sigamos con Copalsa. Vamos con Copalsa. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Así es, Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones que también tiene estos productos. Y ahora sí, productos Lácteos Coop. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Y Cop nos trae estos productos como la bebida láctea tropicana, también la leche entera UAT larga vida. También el yogur bebible, en los sabores frutilla, coco, durazno y vainilla, en potes de 200 ml y sachets de 500 ml y de un litro. También el dulce de leche para untar, en potes de 220 gramos y 470 gramos. También el de tipo repostero, en sachets de 500 gramos y también de un kilo. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Bien, ahora sí, vamos a recibir nuestro invitado del día, que nos va a preparar una riquísima ensalada. Él es el licenciado nutricionista Israel Mérida de Bay. Por favor, si puedes pasar. Recibimos a nuestro invitado de hoy. Bienvenido. Israel, ¿cómo estamos? Todo bien. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias por venir a compartir tu receta. El programa es tuyo. Bueno, entonces, la receta que vamos a presentar hoy es súper simple, fácil de preparar, rápido y es algo que es muy nutritivo, aporta bastante fibras y lo mejor de todo es de que hasta una persona que no tiene práctica en la cocina puede preparar un ratito. Te va a tomar más o menos 20 minutos para preparar esto y es simple. ¿Vos trajiste hoy la receta del día de hoy? ¿Cómo se llama? Se llama tabule. Tabule, que es una receta original. De Marruecos, ¿verdad? Entonces, tanto se usa en Francia, en Líbano, en Israel, toda esa región del Mediterráneo, muchos pueblos suelen usar esa receta. Entonces, ahí vemos lo que trajiste el día de hoy, es couscous, ¿no? Sí. Se puede usar el trigo para couscous, ¿verdad? Se puede usar también el trigo burgol, el trigo para kibe. Y, o sea, mismo, por ejemplo, una persona que sea celíaca podría hacer esa receta reemplazando con harina de maíz precocida. Acá en Asunción quizás no se consiga, pero en la frontera sí hay. Bueno, explícalo un poquito para que la gente entienda y conozca, porque hay muchos de nuestros, de la gente que nos ve, ¿no es cierto?, que no conoce el couscous. ¿Cómo hiciste? Porque esto ya está crecidito, está hidratado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para agilizar, o sea, mientras vos dejas hidratando el couscous, ¿verdad?, que es la harina de, es la verdad, el trigo picado precocido. Es una sémola eso, ¿no? Sí, eso. Entonces, le pones la cantidad adecuada de agua, depende del tamaño del couscous, porque hay fino, grueso, ¿verdad? Y este es precocido, entonces le hidratas. Entonces, mientras esto se está hidratando, eso toma más o menos 20 minutos para que se hidrate. Mientras eso, podés ir cortando el tomate, la cebolla. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Pedime, por favor, lo que necesites, yo te alcanzo. Si necesitas que te pique algo de acá de las verduras, ¿me decís o no? Y podemos ir desarrollando ya la receta del día. Dale, perfecto. Entonces, vamos a cortar el tomate. Bueno, sí, ahí tienes. Acá hay cuchillo. Esto, a último momento lo vas a agregar, ¿no? Sí. Después mezclamos todo. Ok. Es súper sencilla por lo que veo la receta. Es mezclar los ingredientes, ¿no? Así mismo. Bueno. Hidratar ese. Estábamos hablando antes de comenzar el programa, yo le hacía una pregunta, ¿no es cierto?, que es importantísimo. Si esto, para los vegetarianos, ¿no es cierto?, comer solo esto es un alimento completo, le falta algo. Si al comer esto no te vas a sentir débil, que eso es lo que la gente desconoce, la falta de informaciones. Sí. Normalmente el mayor problema, ¿no es cierto?, al momento de tratar de volcarse al vegetarianismo. Sí. Entonces, es para ejemplificar la comida vegetariana y ningún otro tipo de comida sana no tiene por qué ser complicado, ni difícil, ni tardar tanto tiempo de preparar. Es, como ven, es súper simple esto, ¿verdad? Y es uno de los miles de tipos de comidas que uno puede preparar. Para complementar eso, sería conveniente utilizar algún tipo de legumbre, ¿verdad?, algún tipo de poroto, ¿verdad? Para hacerlo más completo al plato, ¿no? Sí. Porque el trigo no tiene proteínas completas, ¿verdad? Entonces, necesitas complementar con algún tipo de legumbres. En el caso de que la dieta sea vegetariana, ¿verdad? Y para que te aporte grasas, ¿verdad? Entonces, ahí podías comer tanto, hacer parte de una ensalada de aguacate, por ejemplo. Nosotros, cuando yo trabajé en un restaurante francés, en un hotel francés, esto lo combinábamos con garbanzo. Cuando hacíamos un couscous, que era con una salsa de vegetales, le agregábamos garbanzo a esto. Ahí se volvía más completo, entonces. Bueno, vos tenés que picar eso, cortar eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Te parece si vamos a un corte y volvemos enseguida? Ok. Hacemos una brevísima pausa, quédense con nosotros, ya regresamos aquí en Cocina Rica TV. Hoy tenemos Cocina Rica Vegetariana. Ya volvemos. Y nuestros tips nutricionales del día de hoy dicen lo siguiente. Coma mucha fruta. Cuando se trata de frutas y vegetales, entre más consuma, mejor y fíjese en el color. Las frutas y vegetales enteros son de las mejores comidas que puede ingerir y el color es, ciertamente, una clave. Las vitaminas y fitoquímicos que le dan a las plantas su color brillante, trabajan como antioxidantes, mejoradores del sistema inmunológico y como antiinflamatorios. Continuamos aquí en Cocina Rica TV. Hoy, Cocina Rica Vegetariana, con nuestro invitado especial, Pedrito. Así mismo. Bien, continuamos con la receta. Acá el señor Israel está preparando, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser los ingredientes saborizantes de tu ensalada. Así mismo, ¿no? Así mismo. Entonces, esta es una ensalada fría. Sí. Entonces, es súper rápido de preparar. Y lo que estamos haciendo ahora es picar nuestros ingredientes que van a dar mejor sabor a nuestro tabule, ¿verdad? Que son el tomate, la cebolla y después le agregamos la cebollita de verdeo. Por último, le agregamos los condimentos, ¿verdad? El jugo de limón, la sal y el aceite. Y esto no está caro, que la gente no se asuste porque esto se consigue fácilmente ya hoy día en los supermercados, ¿sí? Así que ahora le estás presentando una opción para que sepan cómo pueden preparar el cuscús. Así que, bueno, vos tenés consultorio, sos vegetariano de nacimiento, me dijiste. Sí, así mismo. ¿Vas a contar un poquito qué haces mientras...? Desde mis bisabuelos somos vegetarianos de nuestra familia, así que es tipo ya tradicional de la familia el ser vegetarianos. Sí, y nunca, nunca, sí, se te pasó por la cabeza, quiero un pedacito de carne, nada. No, de verdad. ¿En serio? Mira, la verdad es que cuando uno es vegetariano, el olor de la carne no nos atrae. Ya no atrae, ¿no? Cuando es de nacimiento, la verdad es que uno tiene rechazo. Mismo yo tengo amigos que ellos, de criatura, ellos se volvieron vegetarianos porque su papá les respetaba su opción, ¿verdad? No quería comer carne y nunca comía. Pero tenés amigos que son carnívoros, ¿no es cierto? Sí, ok. Y en un asado, ¿qué haces, por ejemplo? Y como los que no tienen asado, ¿verdad? O sea, te llevas tus verduritas. Sí. En un asado, por ejemplo, ¿qué puedes poner a la parrilla para que tu alimento sea completo? O sea, para hacer asado, asado, sí. O sea... Se me ocurren unas berenjenas, por ejemplo, unos zucchinis. Ah, sí, a la parrilla, ¿no? Sí, riquísimo es. O sea, se puede poner berenjenas, zucchini, se puede poner papa, locote, ¿verdad? Depende, a quien le guste cebolla, puede poner cebolla para asar, ahí también queda riquísimo. Ya, más una ensalada y ahí ya tienes un alimento completo o falta algo cuando vas a hacer una parrilla, ¿verdad? Es que depende, depende ahí, depende qué tipo de comida vas a acompañar, ¿verdad? Por lo general, nosotros no solemos hacer muchos asados, ¿entiendes? Ya, ya. Se hace cuando hace mucho frío nomás y ahí hacemos, por ejemplo, el choclo a la brasa, ¿verdad? Una hamburguesa de soja. Sí, pero el choclo a la brasa, por ejemplo, es riquísimo y es algo práctico. Con un poco de manteca. ¿Vos sos ovo lácteo vegetariano? Ovo lácteo vegetariano. La verdad que trato de no usar leche, queso, huevo, todas esas cosas, pero o sea, a veces uno sale y es difícil de no comer en casas de otros porque a veces es lo único que hay, ¿entiendes? Pero en mi casa no como. Bueno. Y, este, ¿tenés un consultorio, no? Sí, tengo. Y ahí, ¿qué tipo de síntomas tratas con las mayores dificultades con tus pacientes y recurren a vos? Mira, la mayoría de los pacientes son mujeres. Más del 75% de los pacientes son mujeres. Y, como ya muchos saben, más de la mitad de la población paraguaya es obesa y es lo que más uno trata. Y esa es la ventaja de la alimentación vegetariana, es de que ella no posee tanta grasa en su receta, ¿verdad? Pero un vegetariano puede ser obeso, ¿no? Ah, y sí, se abusa de panificados, ¿verdad? Alimentos industrializados más que todo, ¿verdad? Frituras, pues la fritura, por más que comas poquito, ella te hace súper delgada. O sea, no porque seas vegetariano vas a ser una persona delgada. Igual hay que cuidarse, ¿no? Hice una investigación científica con un grupo de vegetarians acá en Paraguay y ellos, la mayoría de ellos, 75% de ellos tenía peso normal. 75% de ellos, o sea, había un 6% de ellos que sí tenían sobrepeso, obesidad. Ya. Que es poco. Bueno, yo te voy a ayudar entonces. Vamos a poner esto. Vos vas a hacer la mezcla completa, ¿sí? Sí. Agregas tomate, cebolla, ¿sí? Y esto, completo, ¿quieres pon aquí? Sí, completo, por favor. Bueno, ahí va. Ya. Y después, es súper fácil esto, ¿no? Sí, simple. Bueno. Esto, como estamos diciendo, ¿verdad? Una persona que no tiene práctica, ella puede hacerlo en un ratito esto. Sí, y vos lo hidrataste con un poco de agua y al toque comenzó a absorber esto y creció, ¿no es cierto? Se hinchó, absorbió bien y ya está para consumir. Así que quiere decir que esto es precocido ya. Ya, es precocido. Genial. Entonces, no necesita de calentar nada. Bueno, ¿y tus aderezos son limón, aceite? Jugo de limón, el aceite. ¿Ya? ¿Te ayudo? Un poco de sal, ¿no? Sí, por favor. Ahí va. Una cucharada de eso, jugo de un limón. Pongo un poquito de sal, entonces. Ajá. Y pimienta. ¿Y el limón? ¿Le pongo todo o un melón? Sí, jugo de un limón. Ahí está. Bien. Y le vas a agregar eso, ¿no? Ajá. Y algo verde para que sea atractivo, por lo que veo. Sí, perfecto. Tienes ahí, perejil y cebollita, ¿no? Sí, el perejil es algo que se puede agregar, ¿verdad? Bueno. Entonces, esta ensalada sencillita que tiene mucho sabor, ¿sí? Le falta entonces, le faltaría algunos granos de legumbres para hacer un alimento mucho más completo. Ajá. Bueno, la cuestión de proteínas, por lo menos. Ok, vamos a ir a un corte. Ok. Hacemos otra brevísima pausa, enseguida continuamos aquí en Cocina Rica TV. Hoy tenemos Cocina Rica Vegetariana. Ya volvemos. No te niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Amigas, amigos, ya estamos de regreso. Continuamos aquí en Cocina Rica TV con nuestro invitado especial, Pedrito. Bueno, entonces aquí estábamos con los ingredientes que vos habías cortado, ¿no es cierto? Sí. Resta ahora mezclar. Mezclar. Ok, mientras vos mezclás, nosotros vamos a ver un TRD frutana. Yo voy a preparar un rico juguito para acompañar el plato que vos estás preparando. Y vamos con los consejos de frutana, por favor. Familia, hoy hablamos de la ensalada de frutas frutana. Este es un postre refrescante y natural. Si la combinación de frutas es adecuada como la ensalada de frutas veleta de frutana, es deliciosa y altamente nutritiva. La ensalada de frutas veleta ayuda a facilitar la digestión, regular el tránsito intestinal, estimula y tonifica tu organismo. Puede ser consumida sola o con hojuelas de cereales, miel de abejas, yogur, gelatina. Y para hacer un postre más festivo, con helado, leche condensada, chantilly como relleno de tortas y otras masas o en el famoso clericó infaltable en nuestras navidades. Mejorá tu vida con frutana. Y ya sabés que podés sorprender a tu familia y amigos preparando un delicioso licuado de frutas con pulpas congeladas frutana. En pocos segundos podés elaborar un natural y refrescante batido de frutas. Presentación en sachets con más de 30 gustos y mixes de frutas. Hacé tus pedidos al 021-660-451 o a info-arroba-frutana.com.py y mejorá tu vida con frutana. Voy a traerle el jugo, este licuado, súper espeso de frutana que acabo de preparar para acompañar tu plato. Ahí va, y vos ya estás emplatando, ¿es así? Sí, eso ya podemos servir, ¿verdad? Por favor, mientras Lucas nos va a leer la receta. Vamos con nuestra receta de hoy, hoy tenemos Tabule, ensalada fría oriental de sémola. Ingredientes, 250 gramos de couscous, 3 cuartos kilogramos de tomates, 2 cebollas grandes, 1 cebolla de verdeo pequeña, sal a gusto, 1 cucharada de aceite, jugo de 1 limón, y para el jugo frutana, 2 paquetes de frutilla y kiwi frutana, 400 cc de agua y azúcar a gusto. ¡Qué ensalada preparaste! Sí. Es algo lindo, atractivo, hasta las criaturas que no son muy delicadas con la cebolla van a comer. Sí, es para vos. Sabroso, muy amable. ¿Dónde la gente puede contactar contigo para consultar por algún problema de salud? En la clínica Medinat, que estamos en General Santos, 960, a 40 metros del Hospital de Emergencias Médicas. ¿Y el teléfono, por favor? 203-472. 203-472. Ok, bien, vamos a ir a visitarte. Muchísimas gracias por haber venido a compartir aquí esta receta muy interesante para todos nosotros. Gracias, gracias. Salud. Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pedrito. Gracias también a nuestro invitado especial. Nosotros nos despedimos de todos ustedes hasta el siguiente programa de Cocina Rica TV. Hoy tuvimos Cocina Rica Vegetariana. Muchísimas gracias una vez más y que tengan todos muy buenas tardes. La revista Cocina Rica y los productos Ochi para todos los momentos presentaron Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalza, una empresa, un proveedor y muchas soluciones. Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia. Frutana, mejora tu vida con Frutana. Fue una revisación de Alicante.